¡Yasmín Pinedo! ¡Bienvenida a la octava gala de Reinas del Show! Paula Manzana le emocionó a los miembros del jurado al llegar a la pista de baile al lado de su madre Ana, su hermano Lucas y su pequeño hijo Valentino. La familia bailó al ritmo de Indie Pop, sin embargo, no fue suficiente para convencer al público ni al jurado. Al final de la gala, la conductora Gisela Valcarcel anunció el número de votaciones que obtuvieron las sentenciadas Paula Manzana y Yasmín Pinedo. La popular chinita tuvo mayor puntaje y se quedó una semana más en el reality. Estoy muy agradecida con todos, muy contenta en verdad, he pasado semanas increíbles, me voy feliz porque he hecho amigas muy buenas, he conocido a gente increíble y también al público que me ha conocido a través de tu pantalla. Primero que nada, quiero agradecerles a todos, a todos los que me han apoyado desde el inicio hasta el final en Reinas del Show, en verdad estoy muy agradecida con todos, no sé cómo agradecerle a uno y cada uno de ustedes. Paula Manzana le agradeció a Gisela Valcarcel por la oportunidad y al parecer dejaría el Perú. Por otro lado, bueno, obviamente me quería quedar un poquito más de tiempo, pero también por otro lado, es lo que hay y solo me queda un mes de verano en Europa, así. Yasmín Pinedo tuvo como refuerzos a Zahid Palau y Alejandra Baigorria. Los tres bailaron un reggaetón y sorprendieron al jurado. Paula Manzana derrochó sensualidad en su baile, sin embargo, no convenció al jurado y tuvo que ser eliminada. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. Pro por YouTube ¡Gracias!